Bienvenidos a recetas y más, soy Hazel y hoy te voy a enseñar a hacer un chilero de cebollas o sea un encurtido, riquísimo y fácil, empecemos Para hacer esta receta vamos a utilizar una cebolla blanca o amarilla que esté grande lo que vamos a hacer es que la vamos a cortar bien chiquito, lo más chiquito que puedas en este caso el encurtido o chilero que vamos a hacer hoy lo puedes cortar también a la juliana lo puedes hacer en pedazos grandes porque esta receta ya va a depender al gusto de cada quien lo importante de este chilero que vamos a hacer que se le llama así es que puedes hacer la cebolla de la manera que gustes pero en este caso lo vamos a hacer de una manera bien tradicional en cuadritos para que de esa manera te quede bonito y también lo puedas comer con todo tipo de recetas como con una carne asada, un pollo asado puedes acompañarlo quizás con alguna ensalada y no te preocupes no lo vamos a hacer picante lo vamos a hacer bien neutro para que de esa manera te quede riquísimo y lo puedan comer todos en casa ahora bien la cantidad que yo voy a hacer va a ser lo suficiente para llenar un envase de 12 onzas para que de esa manera tengas para muchos días vamos a poner la cebolla en una taza grande o en un plato hondo grande y vamos a seguir cortándola lo que vamos a hacer es que necesitamos primero soltarla y que es soltarla o sea que cuando la vayas a cortar y la agregues a la taza utilices tus manos para soltarla porque de esa manera no solamente suelta más sabor sino que a la hora de hacer el encurtido te rinde más una vez hecho esto vamos a necesitar agregar otro ingrediente utilizaremos una zanahoria grande a la que vamos a pelar la zanahoria que vamos a usar para esta receta tiene que estar cruda para que de esa manera te quede muy rica y no te preocupes no queda durísima a la hora que la combinas con los otros ingredientes se pone muy rica ahora si tienes un envase de vidrio grande puedes hacerla en rodajitas bien finitas y si decides hacerla en rodajas gruesas tendrías que precocerlas un poco para que de esa manera te quede riquísimo el chilero también es conocido en muchos países como encurtido pero pues tiene el nombre tradicional del chilero porque estamos haciendo una receta de otro país ahorita te digo de dónde vamos a utilizar dos chiles puedes usar chile rojo puedes usar jalapeño puedes usar cualquier chile incluso el habanero el chile congo el picante es al gusto puedes usar el chile de tu localidad aquí en esta receta tú puedes variar el tipo de chile así que lo vas a picar muy bien vas a agregar el chile dependiendo de si te gusta muy picante pues puedes usar hasta chile cabro pero si te gusta picantito nada más usa de este que queda muy rico y luego lo que vas a hacer es que vas a mezclar muy bien todos los ingredientes por varias razones una porque los aromas se mezclan dos porque necesitas separar lo que es la cebolla y tres porque al hacer esto te aseguras que esté totalmente distribuido ahora bien vas a hacer lo siguiente yo voy a utilizar este envase grande este envase es de 12 onzas y aquí voy a agregar hasta que lo llene y mira que con la cantidad que hicimos hoy puedes hacer dos envases completitos de 12 onzas el envase yo te recomiendo que sea de vidrio no tienes que comprar un envase puede ser cualquier envase de cualquier café o salsa o algo que tengas en tu casa no más lo desinfectas muy bien antes de usar aquí agregamos media cucharadita de sal también agregamos media cucharadita de azúcar agregaremos una taza de vinagre blanco esto es muy importante si llegas a usar vinagre de manzana no necesitas agregar la azúcar en este caso vamos a agregar una taza de vinagre blanco y media taza de agua esto es más que suficiente no necesitas agregar más estos ingredientes quedan riquísimo a la hora que los llegas a conservar por ejemplo una vez que hagas esto tienes que ponerlo en el sol por tres días antes de consumir y vas a ver qué chilero más rico qué encurtido pero mira de película lo puedes comer con qué a ver esto lo puedes comer con carne asada con tajadas fritas con pollo asado esta receta es riquísima y para todos mis amigos que están viendo y amigas que están viendo esta receta y ya saben de qué país es me lo dicen en los comentarios desde que la vi yo ya sabía que era de tal país pero si no lo sabes te comento este chilero también conocido como encurtido es nicaragüense así como lo oíste es de Nicaragua queda riquísimo y yo les esté compartiendo recetas de todos los países te lo comes con vigorón con carne asada todos mis amigas y amigos de Nicaragua saben que va perfecto con el bajo esta receta a mí me encanta es muy popular donde tú quieras y vayas a comer en Nicaragua te vas a encontrar chilero de diferentes maneras esta es una de tantas y si te gustó esta receta y la llegas a hacer por favor regresa al canal y a mis amigas y amigos de Nicaragua me dejan saber en los comentarios qué más le agregan qué le quitan me dejan un like compártanla con su familia para que comamos de todo tipo de país y si tienes una receta de tu país así que utilices que no falte en ninguna mesa déjame en los comentarios y me dices Hazel en mi país usamos algo parecido se llama así así hazlo que a la gente le va a encantar yo con mucho gusto la hago, la pruebo y te hago un video por el momento me despido de ti deseándote un bello día y que Dios te bendiga chao por el siguiente yo con sorprendido te he voy a dejar asi el raz Gracias por ver el video.